Ahora, como integrante del COE, ¿cómo analiza esta reunión sin distancia, sin ventilación, con mucha gente? Digo, ¿no es un mal ejemplo en este contexto? La decisión era necesaria esta reunión, ¿no es cierto?, para llevar adelante y explicarle a los legisladores la necesidad y urgente decisión que necesitamos para avanzar con esto. O sea, esa es la situación. O sea, también de la misma manera le voy a decir, usted vio responsabilidad de su parte porque usted no debió entrar si vio que estaba comprometida la salud. Es decir, tomamos los recaudos de higiene, alcohol, pero era necesario llevar adelante la reunión. Bien, ahora, ¿cómo analiza la reunión? Gracias. Gracias por mano propia. Gracias.